La Ley de Protección de Datos Personales es un proceso de trabajo de más o menos tres años. Formamos parte de una coalición que trabaja hace seis años en esta propuesta, incluso ocho. La importancia de estos proyectos de ley específicamente de la estandarización del tratamiento de datos personales de manera integral tiene una mirada de protección de las personas que están detrás de los datos, que significa datos de salud, datos biométricos, datos sobre inclinaciones políticas, religiosas, e incluso otros tipos de datos que pueden, en un comportamiento, como por ejemplo cuestiones como más de cómo uno habilita o cómo se mueve en Internet o incluso cómo el Estado está almacenando esa información, es importante generar reglas claras para saber quiénes y cómo pueden acceder a la información de las personas en un territorio como la nuestra. Entonces la idea es que el generador de datos, que la mayoría de las veces es el Estado a nivel global, necesitamos también más claridad a quienes acceden, si la policía puede acceder a todos los datos que genera el propio Estado como temas de salud, otros temas más sensibles, educación, o debe haber un debido proceso. En ese debido proceso necesitamos que hayan reglas claras de principios de legalidad, proporcionalidad, legitimidad, finalidad, porque lo que estamos viendo es que siempre el sector privado o público está generando soluciones, no solamente tecnológicas, sino que también una base de información de datos personales que hace que mucha gente utilice después esa base para otros fines, para fines políticos o incluso otros fines, como por ejemplo irnos a un supermercado, participar de un sorteo de algo que están sorteando en ese supermercado, pero resulta ser que esa base de datos después tiene que ver para venderte de spam, de informaciones de marketing y otras. Entonces lo que va a limitar esta ley es justamente la finalidad, diciendo si una, los usuarios que quieren estar en otra base de datos, debe haber consentimiento, y por lo tanto esas son reglas claras para proteger también a la ciudadanía ante los abusos del sector público, del sector privado, cuando existen este tipo de tratamientos. Y después estamos hablando de datos sensibles como la biometría, estamos viendo cómo las huellas digitales, reconocimiento facial y otras figuras biométricas se están utilizando sin entender dónde se almacena, por cuánto tiempo, quiénes son los que tienen acceso, porque como sabrán, a diferencia de una cédula de identidad, la cara o la huella de un dedo no se puede volver a imprimir. Entonces ese tipo de cuidado hay que tener y hay que limitar ese tipo de almacenamiento en sectores que no son necesarios para la finalidad administrativa o cualquier servicio. Entonces estamos viendo en un país que es uno de los pocos países de América Latina, somos con Bolivia y Paraguay, somos los únicos de América Latina que no tenemos esa ley de protección de datos personales, y que creemos que este gobierno, con tanto el Poder Ejecutivo como las nuevas configuraciones del Congreso, van a estar apoyando este proyecto. Así que estamos muy contentas, después de muchísimo tiempo de trabajo, hoy estamos aquí viendo y esperando la discusión en el punto 4. ¿Se establece algún tipo de sanciones? Sí, como todas las regulaciones estamos hablando de que necesitamos un regulador y para que regule también hay sanciones. Sabemos que en la última versión, que no son las versiones de dictámenes que fueron aprobadas en esta, sino en una discusión dentro de CIT, de Ciencias y Tecnología, tienen una versión final que van a poner sobre la mesa. Y en esa versión obviamente se habla y se definió mejor con el sector privado, con el Estado, y con el ente regulador, que en este caso probablemente sea MITIC, sea la institución que va a estar regulando en esta primera instancia. Lo ideal sería que sea una agencia independiente, porque sabemos que el Estado es el generador de datos. Necesitamos que entonces no sea el mismo Estado que genere los datos y proteja los datos en nubes, claro que sea juez y parte. Pero esos son procesos. Sabemos que en estándares internacionales esto se crea, pero en estándares como las paraguayas, que es donde estamos hablando de otro tipo de recursos, otras capacidades, necesitamos justamente ajustarnos a la idiosincrasia y a los ritmos también de un país como el nuestro. ¿Qué tipo de sanciones estamos hablando? Las sanciones son sanciones obviamente jornales. En ese detalle obviamente la última versión son multas, obviamente no entramos a cárcel. Pero las sanciones son para el sector privado, para el sector público también. También se discutió, porque hubo una revisión en la última discusión de una audiencia, de una conversación también con otros actores, que no habían sanciones incluso a los funcionarios, no solamente a la institución. Sabemos que, no sé si ustedes estaban al tanto, la fuga de la Policía Nacional hace meses, un montón de tera de información sensible, información que la policía tenía, se está vendiendo en bases de datos. Entonces, acá tienen que ver con sanciones, no solamente a la institución, por una falta de criterios de ciberseguridad, sino también los datos que están de las personas que se encuentran ahí. Y quién filtró, ¿verdad? No solamente tenemos que tener de sancionar a esas, sino los funcionarios que están en esos negocios negros también, que son muy preocupantes porque ponen en la situación de riesgo a las personas. Cuando hablamos de regulación de datos personales, no estamos hablando de regulación de tecnología. La idea es que siempre la tecnología innove y que venga con todo. Lo que vamos a regular siempre son los riesgos que van a tener las personas cuando acceden a ese tipo de tecnología. Entonces, el enfoque de datos personales no tiene un enfoque de hablar cuando hablamos de inteligencia artificial, no habla de esos detalles tecnológicos, sino simplemente lo que hace es que cuando se implementa ese tipo de tecnología, qué cuestiones básicas tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y hay excepciones. Va a haber excepciones para las fuentes periodísticas, para la academia, va a haber excepciones también para el Poder Judicial, ¿verdad? Cuando estamos hablando de persecuciones de hechos punibles, sí tiene que haber otro tipo de tratamiento o facilidades para acceder a esos datos. Pero sí, es una ley compleja, tiene casi 100 artículos. Fue un trabajo súper minucioso con gente aquí del Congreso también, ¿verdad? Que nos ayudó a aprender técnicas jurídicas, técnicas legislativas, perdón. También muchísima gente de derecho administrativo que también nos ayudó justamente a pensar dentro de qué instancia se va a quedar esta institución o estas responsabilidades y el ente regulador. Pero bueno, esta es una intencionalidad como nuestra organización y un montón de otras organizaciones que estamos a favor de la innovación, a favor de una evolución como sociedad en Paraguay para poder tener tratamientos de datos personales también de otros países y aprovechar la energía que tenemos, ¿verdad? Para poder generar nubes y esas nubes que tengan esos tratamientos de datos personales cumplan los estándares internacionales. Si no, no vamos a poder ni siquiera tener esa innovación tecnológica en nuestro país si no tenemos seguridad jurídica. Gracias.